La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi Señor Tú eres mi Padre, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Padre Mi Señor, he venido para estar contigo Mi Señor, para hablarte, mi Dios Ahora que estoy aquí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sabe bien ¿Quién era yo? Que a su palabra se entregó mi corazón Aleluya Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Gracias Señor Ahora que estoy aquí Ya sostenido Ya sostenido en el amparo de su amor Tú sabes bien Tú sabes bien Tú sabes bien Aleluya ¿Quién era yo? Y a su palabra se rindió mi corazón Aleluya Aleluya es hermoso estar, oh Dios Es hermoso estar, oh Dios es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Ahora que estoy aquí Te has sostenido en el amparo de su amor Tú sabes bien quién era yo Y a su palabra se rindió mi corazón Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Ahora que estoy aquí Te has sostenido en el amparo de su amor Tú sabes bien quién era yo Y a tu palabra se rindió mi corazón Es hermoso estar, oh Dios Es hermoso estar, oh Dios Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de tu amor Estar contigo Ahora que estoy aquí Te has sostenido en el amparo de su amor Tú sabes bien quién era yo Y a tu palabra se rindió mi corazón Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Estar contigo Es hermoso estar contigo A la sombra de tu abrigo Me sostienes y me da seguridad Y nada temo si estoy contigo Y nada temo si estoy contigo Es seguro y un buen amigo Es eterno todo lo que tú nos das Es hermoso estar, oh Dios Es hermoso estar, oh Dios Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Ahora que estoy aquí Ya sostenido en el amparo de su amor Tú sabes bien quién era yo Y a tu palabra se rindió mi corazón Es hermoso estar, oh Dios A la sombra de su amor Estar contigo Hoy como ayer Es necesario adorarte Hoy como ayer Hoy como ayer Necesito saber Necesito saber De ti Hoy como ayer Es necesario adorarte Hoy como ayer Hoy como ayer En mí En mí Tú eres la luz Que alumbró Y dentro de mi interior Me hiciste nacer Eres de nuevo Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer Tú eres la luz Tú eres la luz Que alumbró Y dentro de mi interior Me hiciste nacer De nuevo en ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Sé que te mereces Todo el honor Sé que te mereces Todo el honor Sé que te mereces Todo el honor Sé que te mereces Toda mi admiración Sé que te mereces Sé que te mereces Toda mi amor Sé que te mereces Toda mi admiración Todo el honor Sé que te mereces Toda mi amor Sé que te mereces Toda mi admiración Porque solo tú Señor Eres mi Dios ¿Quién perdona la maldad y toda rebelión? Oh, es tan grande y tan sublime tu perfecto amor ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Pues no hay nadie como tú, Señor Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces todo el otro Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces toda mi admiración Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces todo el otro Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces toda mi admiración ¿Quién perdona la maldad y toda rebelión? Oh, es tan grande y tan sublime tu perfecto amor ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Pues no hay nadie como tu Señor Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces todo el dolor Sé que te mereces toda la paz Sé que te mereces toda mi admiración Porque solo tu Señor eres mi Dios Que perdonas la maldad y toda rebelión Es tan grande y tan sublime Tu perfecto amor ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como tu Señor? Pues no hay nadie como tu Señor ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como tu Señor? Gracias.